Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 28 de junio, recordamos a San Ireneo Nació hacia el año 130 y se educó en Esmirna Fue discípulo de San Policarpo, obispo de aquella ciudad En el año 117 era presbítero de León, Francia El poco tiempo fue nombrado obispo de dicha ciudad Escribió varias obras para defender la fe católica contra los gnósticos Coronó su vida, según se cree, en el martirio hacia el año 200 San Ireneo, ruega ante Dios por nosotros 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 En el año 117 es de la fe católica contra los gnósticos